Arizona Están los oficiales de migración Tantito porque se enojan Piden papeles para salir No Ahí está el cruce piantonal De haber sabido vemos que ha estado caminando Quiero haber dejado el carro en el orden Ahí es el teatón Está bien cerquita Verdad del hotel Está bien cerquita la línea Con razón pasan las migraciones Está bien cerquita Cruzando de Nogales Arizona Para Nogales Sonora México Este es otro cruce Hay que ver como se llama el puente Las casitas que están en los cerros Pertenecen a México Ahí está el escudo nacional Allá dicen Nogales No, allá dicen Nogales Si es cierto Allá dicen Nogales Hay que ver como se llama el puente Aquí ya es México México Pero no gritamos No gritamos porque si no se enoja Y nos reciben las palmeras Que bonito Buenos días Aquí a Nogales Mi México Mi querido Lleno de temblores Dios bendiga México Dios nos guarde hasta donde Él diga Y hasta cuando Él diga Mientras hay que disfrutar Las bendiciones que Dios nos da Miren las tiendas Miren las tiendas Ojalá ahora con Manuel López Obrador Deje a aquellos Como a las Marías Que allá en Orizaba Veo que antes Vendían a la orilla del mercado Ahora que entra López Obrador Vuelva eso de que Las Marías que Con sus canastitas afuera Y todo lo que Malvada gente Les pega Y las maltrata Siempre va a haber gente abusiva Siempre va a haber gente abusiva Que quiere Quiere abusar De la persona Del más Del más Indefensa Y las maltrata 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 y y y y y y y que Pero no digan, ay traigo dinero de nada, que digan que somos de México, que no les vean. Ay Rubén, pero la troca no la podemos dejar aquí, ponla en un parqueadero. Porque aquí en Sonora fue donde le sembraron, o sea, si me pueden escuchar, aquí en Sonora fue donde le sembraron droga a una señora y la señora estuvo encarcelada casi dos años y le iban a dar cárcel hasta vida entera, porque fue en Sonora donde le sembraron droga. Salió un, este, no, no, salió un, este, acuérdate que fue un caso muy nombrado ahí en Estados Unidos, salían las noticias. Pero la señora estuvo encarcelada, mientras era, y bien joven, de unos 38 años, 36 años. ¿Por qué no? ¿Por qué no dejaron si salieron? Mientras estás en la cárcel. Y aquí en Sonora fue donde mataron a los cuatro muchachos que vinieron a pasear, los cuatro hermanos. Así es de que venimos a conocer nada más a esto y punto. Mira las abritas. ¿Cuál era el cuadro en esta? ¿Cuál era el cuadro en esta? ¿Por qué no dejaron? ¿Por qué no quitaste dinero? ¿Por qué no quiso encenderla más? ¿Por qué? ¿Por qué no quiso encenderla más? Prega una. ¿Por qué no quiso encenderla más? Para apartar, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!